Yo no quiero pensar que por tu amor se ha destrozado mi vida No quiero saber si fue verdad o fue el día Yo no quiero saber nada, nada, nada de la vida Solo quiero saber Cuando nos veíamos y nos toqueamos de la mano Pero la vida ya a los dos nos ha cambiado Por eso vida mía yo no quiero ni pensar No quiero pensar, yo no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír No quiero pensar, no, no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír No quiero pensar, yo no, yo quiero vivir Ya mi rumbo será Como es que a mí, pero por ti padeciendo Tratando de borrar tu día muy feliz teniendo Pero que al final hay por qué salir perdido Solo quiero saber Cuando nos veíamos y nos toqueamos de la mano Pero la vida ya a los dos nos ha cambiado Por eso vida mía yo no quiero ni pensar No quiero pensar, no, no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír No quiero pensar, no, no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír No quiero pensar, no, no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír Yo quiero pensar, no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír Y enamorar y poder reír Y enamorar y poder reír Y enamorar y poder reír